Temprano Temprano De pronto yo vi el reloj me estaba cogiendo tarde y yo le dije mi amor Ponte pronto a cocinar y ella salió corriendo y se puso a cocinar Cuando suelo el teléfono y se puso a bochínchar Al rato toda la casa estaba llenita de humo A que no saben lo que pasó, todito se le quemó A que no saben lo que pasó, me quemó el desayuno Esa mujer tan hechicera, me quemó el desayuno A él se la pasa por las afueras, me quemó el desayuno Nada más siempre y más sabroso, me quemó el desayuno Que aunque desayuno bien amo, me quemó el desayuno Me quemó los huevos Ay lo que yo quiero es una mujer buena Una mujer buena que no tenga problemas Me quemó los huevos Y el sancho yo me hago la leche Todo lo que yo quiero Se la pasamos chinchando, todo el día sin parar Y yo que me muero de hambre, todo el día cámara Me quemó el desayuno Ay la mujer que yo tenía Me quemó el desayuno Nunca atendía la cocina Me quemó el desayuno Esa mochinchera amarilla Me quemó el desayuno Ay yo no sé lo que le pasa Me quemó el desayuno Te quemó el desayuno Me quemó el desayuno Te quemó el desayuno Me quemo el desayuno Te quemó el desayuno De noche Cu día